A la casilla wey, van a salir por aquí A un salto hacia allá Aca venen, aca venen No tengo balas de asalto wey Aaaaaah no mal Wey buena wey Que buena la aventamos loco grande Si wey Sin balas Sin balas Sin balas Los 4 que... Los 4 que... Los 4 que... Le vamos a meter la arena Porque están de espalda y de espalda Aca ganaron porque... Con ahí te agarró un bien el P5 P5 A ver... 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 No guys, no guys Pero vamos bien chicos Pero estamos bien chingo... Güey ¿Por qué? 팔 Acaje Esca dime Vamos sehen ¡Hey! ¡Gracias!